Bueno, comenzamos con esta pertinaz llovina esta mañana, pero que fue muy breve en su extensión. ¿Qué va a pasar el resto del día? Hay que recordar que esto viene del fin de semana, Ricardo. Todavía no terminó el registro, el día pluviométrico termina a las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana de un día a las 9 de la mañana del día siguiente, ahí es cuando termina el registro pluviométrico. Pero algunas informaciones que vamos teniendo, le agradezco al profesor Ricardo Fernández, que de San Martín nos manda esta información, 7 milímetros hasta ahora, ahí en la zona de San Martín, lo cual no es poco. Pero estaba lloviendo fuerte, incluso con tormenta eléctrica en la zona de San Rafael en las últimas horas. Ricardo, esto tiene que ver con el aire preexistente, con el aire que venimos arrastrando la semana pasada, que no solamente era templado, sino que era muy húmedo, era muy húmedo, y la acción ya entre nosotros de un sistema de baja presión que hace una semana estaba en la isla de Pascua. ¿Se acuerda que lo habíamos mencionado? Sí, sí, se me acuerdo. Que lo íbamos a seguir. Bueno, ahora está sobre el archipiélago de Juan Fernández, el centro, propiamente dicho, de ese sistema de baja presión en la altura. Pero su radio de acción ya está generando esta situación de inestabilidad creciente acá en la provincia de Mendoza, en la provincia de Mendoza en general. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido tres alertas. Dos nos incumben, uno no, porque uno es por tormentas para el noreste de la República Argentina. Pero los otros dos, por fuertes vientos, para Neuquén y para Mendoza, esto incluye la posibilidad de vientos fuertes en la alta montaña, algo de lo que venimos charlando, y también por la probabilidad de lluvias intensas en el este y en el sur de la provincia de Mendoza. Es algo que se está dando. A tomar esto con paciencia, Ricardo, porque recién el jueves se va a ir modificando positivamente. Hoy, mañana y pasado mañana, vamos a notar poco cambio de temperatura, tanto en mínima como en máxima. Vamos a notar mejoras temporarias, es cierto, pero también dentro de un marco de tiempo inestable que contempla la posibilidad de precipitaciones para cada uno de estos días. Para hoy, las que hemos tenido y las que se van a dar, para mañana, martes, y particularmente para las del día miércoles. ¿Por qué digo particularmente para el día miércoles? Porque ahí es cuando va a estar haciendo su approach final, ese centro de baja presión en altura que está del otro lado de la cordillera en este momento. Ahí es cuando va a estar pasando definitivamente, con el núcleo propiamente dicho, entre la tarde del día miércoles y hasta el mediodía del día jueves. Es ahí donde mayor importancia puede llegar a tener la inestabilidad. Pedro, cuando hablas de lluvias en el este de la provincia, de acuerdo a este alerta lanzado por el Servicio Meteorológico, ¿estamos hablando de tormentas tipo veraniegas? Y hay tormentas, en este momento hay tormentas eléctricas en el sur de la provincia de Mendoza, en San Rafael. General Alvear no tiene estación de superficie, pero podemos inferir que como está muy cerquita, también desde esa zona hacia el sur, a esta hora, en este momento, hay áreas de tormentas, efectivamente. Tormentas eléctricas. ¿Esperamos nevadas en cordillera o neviscas al menos? Esperamos nevadas en cordillera, particularmente del lado occidental, Ricardo. En la alta montaña, casi le diría alta montaña chilena. Bueno, amigo, ¿su pronóstico extendido? Para el día de hoy, anticipa. Condiciones de tiempo mayormente nublado, poco cambio de temperatura, la probabilidad de precipitaciones en forma de lloviznas, la máxima va a estar entre 19 y 21 grados. Mañana, nada cambia. Mañana sigue así, mayormente nublado, con aire entre templado y cálido, muy húmedo, la posibilidad de lloviznas, alternándose con mejoras temporarias. Y el miércoles, ¿sabes qué? Tampoco cambia nada. Lo que pasa el día miércoles es que se incrementa, se intensifica la inestabilidad. Para el miércoles, probablemente entre la tarde y la noche, esperamos precipitaciones en forma de chaparrones y no descartamos la posibilidad de tormenta. La máxima pronosticada, 22. Los dos quieren. Los quieren. Los quiere. Sí,